En los mercados, básicamente en el cambiario, que es el que seguimos de forma habitual, lo único que podría cambiar y mover de manera significativa el comportamiento del peso frente al dólar son noticias internas, tanto para arriba como para que tuviera alguna recuperación significativa. Por lo pronto, hemos seguido esta trayectoria después de básicamente el 3 de junio y este incremento ha tenido, digamos, cierta estabilidad, incluso alguna recuperación durante las últimas jornadas, sin embargo, ya en estos nuevos niveles. Vamos a ver entonces en esta gráfica en tiempo real de Investing cómo está el peso frente al dólar en mercados internacionales. En este momento se ubica en los 18 pesos con 35 centavos.